Hola, ¿qué tal? Aquí César de Netherware y bueno, ahí estáis viendo la lista de reproducción que ahí la tenéis para consultar todos estos juegos que llevan al límite la herramienta RPG Maker. Os la voy a dejar recomendada aquí arriba a la derecha, ¿vale? La estaréis viendo por ahí para que podáis ir viendo pues, bueno, cómo han aprovechado los creadores de todos estos ejemplos, demos y juegos y tal. Pues, bueno, pues cómo han hecho cosas que son fuera de serie de lo que es esta herramienta. Normalmente, pues bueno, se pone bastante en entredicho lo que se puede conseguir más allá de para lo que está pensado, pero ahí tenéis varios ejemplos en los que se exprime muy bien pues cada uno de estos minijuegos, ejemplos y tal, ¿no? Es verdad que unos son un poquito más basicotes, es verdad que otros son totalmente locura, ¿no? Fuera de serie. Pero siempre hacemos una especie de cribado, filtrado de juegos, pues hombre, no vamos a traer aquí cualquier cosa. Tienen que ser juegos que de verdad mínimamente expriman las capacidades de la herramienta, ¿vale? O sea, tiene que haber un mínimo. Y luego ya de ahí para arriba. Entonces, bueno, en esta ocasión os voy a enseñar pues un juego, sí, un pequeño minijuego de puzles. En este caso no es una demo o un ejemplo suelto o algo incompleto. En este caso sí que es un pequeño minijuego terminado. Y quiero enseñaros, que no sé si se lo conocéis, por cierto, ¿vale? Lo voy a enseñar por aquí, es el Devil Dice, ¿vale? No sé si lo conocéis. Es un juego de PlayStation, es un pequeño juego de puzles y quiero que me lo digáis, si lo conocéis, si no lo conocéis, si lo habéis jugado y todo esto. Vamos a ir haciendo los comentarios conforme vemos esto aquí. Devil Dice, ahí lo tenéis, ¿vale? Vale, 1998. Ojo, ¿eh? O sea, ahí es nada. Licenciado por THQ. Creo que me suena de haberlo visto en algunas otras producciones también. Por Sony Computer Entertainment, muy bien. Vale, vamos a ver si empieza esto por aquí. Demoricar, Autoloading System, ¿vale? Y este es el menú. ¿Vale? Batalla, opciones, prueba, manual. Ese es el pequeño diablillo que da nombre al juego. Vale, dos jugadores, ¿vale? Para enfrentarse uno con el otro. Vale. Bien, tiene cinco minutos. Sí, cinco minutos. Fijaos que ellos lo que van haciendo es andar por encima de los dados, ¿vale? Y tienen que ir haciendo como pareja, por así decir, con la cara del dado. Voy a bajar un poquito más, porque se ve muy alto. ¿Vale? Es decir, pues si juntan cuatro dados en la cara del número cuatro, pues van haciendo esos combos. Con la... Lo mismo con el número cinco, con el número seis, con el tres y todo eso. Con el uno creo que hay algún tipo de combo especial. Pues evidentemente la idea es juntar dados. Y la cara con un único... con el número uno, pues como que no. Bueno, entonces tiene como una función especial ahí, ¿vale? Fijaos también que van cayendo los rayos y van generando nuevos dados, porque evidentemente cuando se están... Bueno, cuando hacen las combinaciones y se derriten los dados, ¿no? Se van como deshaciendo, pues generan nuevos dados. Y mientras están, digamos, derritiendo, como vemos ahí, con el número seis, fijaos que ahí han hecho algún tipo de combo, poniendo el uno. Mientras va bajando, fijaos como van añadiendo más dados al combo. Y van sumando más puntos y más puntos y más puntos, ¿vale? Fijaos también llega un punto en el que... Parece que ha ganado el jugador uno. Ahí lo tenemos, ¿vale? Lo que quería deciros también es que os podéis fijar cómo el jugador, cuando puede bajarse del dado... Mira, va a hacer un modo puzzle aquí. Y si baja del dado, la forma de subirse es cuando cae uno de esos rayos. A ver si nos muestra aquí alguna cosa. A ver... Lo que quería decir, yo estaba por aquí... Vale, pero es que aquí en esta parte no se va a ver. Creo que tendría que retroceder un poquito. Bueno, lo que decía es que cuando estos dados, digamos, están deshaciéndose, pues el personaje si baja... La forma que tiene de subir es cuando cae uno de esos rayos y empiezan a levantarse los dados, subirse por ahí. Porque si no, la otra forma que tiene el personaje de actuar aquí es empujando los dados, pero sin rotarlos. Ojo, los movería tal cual está en esta posición. En su cara. En esta cara, por ejemplo, la 4 aquí. Ahí del 3. Por ahí creo que está el 2 o el 5, no lo tengo claro. Y tal, ¿vale? Bueno, este es el Devil Dice. Quiero que me digáis todo el mundo que veáis esto, que seáis aficionados a videojuegos retro, actuales, indies, lo que queráis. Si este juego lo conocíais, me lo dejáis en los comentarios y me decís qué os parece también. Si no lo conocíais, pues qué os parece el modo de puzzle, ¿no? Girando dados, que si os gusta, si no os gusta, si es original, si está basado en algún juego de mesa, tal vez. Que muchas veces estas cosas también ocurren. ¿Vale? Bueno, pues este... Digamos que ha habido un desarrollador o varios desarrolladores que han hecho la versión, digamos, RPG Maker. Aquí la tenéis. Voy a bajar un poquito también. Y fijaos que han recreado muy bien incluso logos, textos... Fijaos, en el 2004 lo hicieron este. O sea, aquí hay juegos que se han llevado al límite tanto de actuales como... Como antaño, ¿no? Y fijaos que la lógica es prácticamente la misma. La verdad que es vista más sencilla, pixel art y tal. Pero ahí lo tenéis, ¿vale? Fijaos también cómo van haciendo los combos. Creo que aquí pasa lo que estaba comentando antes, de que el personaje puede bajar de encima del dado. Y tiene que volver a subirse cuando caiga un rayo de esos. Y el diablillo... Bueno, aquí creo que no hay dos jugadores, evidentemente. Y más en el año 2004 cuando se hizo esto. Tal vez hoy día sí que se podría llegar a hacer. Fijaos, ahí ha juntado dos dados de dos. Y le mete otro dado más de dos, ahí. Y así se puede ir haciendo todas las combinaciones. Pero muy bien recreado, es decir... Quizás no es el que... Ya ha bajado. Aquí está lo que os decía yo antes. ¿Veis? Ahora va empujando y los tiene que ir juntando así sin girar. ¿Veis? Y ahora ahí lo tenéis. Se ha subido gracias a que ha aprovechado que salía un dado por ahí. Lo que decía, que tal vez no es el más impresionante, ¿no? Pero viendo la comparativa de lo que os he enseñado de PlayStation y esto... Es una recreación bastante fiel, la verdad. Yo creo. Y que podría ser bien portable a una consola... Sí, perfectamente. Para echarse unas partiditas de puzzle. O sea, estaría bastante bien. Tiene que juntar otro dado más de seis ahí. Otra cara más. Ahí estamos. Pero muy bien. Incluso las interfaces. Bueno, no sé si lo veréis bien con el overlay. Pero a lo mejor lo de Chain. Parte del Score. Y el tiempo y todo eso. Está muy logrado, la verdad. No he encontrado... O sea, está este juego en descarga. Existe el juego en descarga. Lo podéis encontrar. Pero yo lo he intentado para no grabarlo desde un vídeo. Como estamos viendo aquí. Sino para traerlo y probarlo como con el resto de juegos. Pero es que daba error de archivo y tal. A ver, lo que he dicho antes. Tened en cuenta que es un juego... Que esta recreación se hizo en el año 2004. ¿Vale? Lo original, como hemos visto, es del 98. Y me ponía que faltaban archivos. Y entonces es bastante peñazo andar buscando qué le falta y qué no le falta. Entonces prefiero traerlo así. Y que por lo menos se vea. Y que conozcáis lo que se ha hecho. En la medida que yo pueda, siempre lo voy a intentar traer para probarlo yo en mi entorno local. Y todo esto. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo puedo interrumpir el juego? También para poder ver ahí... Bueno, pues las interfaces de menú y todo eso. Así que esto era... Este era un poquito el juego. Bueno, un minijuego como habéis visto. Todo y tal. Tiene varias opciones. Las opciones de volumen. Todas esas cosillas están hechas. Y luego tiene varios modos de juego. El trial. El... Digamos, el modo aventura, ¿no? O el arcade. Tiene por ahí uno de pruebas también, me parece que tiene. Tiene varias cosillas. De puzzle. Creo que también le recrearon el que hemos visto antes en el otro vídeo. Tiene por ahí varias cosillas que os recomiendo que... Como mínimo, lo echéis un vistazo. Y es ya el que quiera profundizar. Y si quiere intentar hacerlo probar y encontrar el archivo que falta o lo que sea. Pues hombre, si alguien se anima, pues ahí lo tiene. Pero como mínimo, que lo veáis. Que lo conozcáis a través de aquí. Y que me dé vuestra opinión. Que me digáis... Pues eso. Lo que os he dicho antes, si lo conocíais y no. Si os serviría una idea de estas para vuestro juego. O que os parecería encontraros esto en algún juego. Para los que seáis más jugones y todo esto. ¿Vale? Venga. Pues nada. Ahí lo dejamos. Un vídeo aquí cortito. Pero otro más para juegos que llevan al límite la herramienta esta. El Maker. Así que hala. Nos vemos por los comentarios y por los vídeos. Y chao. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!